¿Qué tal, videovidentes? Bueno, volvemos a ver al alicate Bonder, al cual yo dije que tenía una grave falla, y ni siquiera un suscriptor, alguien que dejó un comentario que luego borró, eso es de cobarde, me dijo, poco menos que yo no era un idiota, y que, bueno, este fleje que tiene aquí, estaba aislado, que estaba en el mango, no estaba en contacto con la pinza, y que entonces no podía nunca, digamos, producir un riesgo eléctrico, que yo estaba, digamos, hablando mal de la marca, que me pagaba Tramontina, no sé, bueno, toda una sarta de tonteras, a lo que yo le contesté que, bueno, que lo retaba a que viniera a mi casa, que yo se lo regalaba el alicate, y que cortara un cable de 220 tocando ese fleje. No, o sea, le tomé el pelo, vamos a decirle, pero después ese comentario desapareció, supongo que lo borró él, ¿no? Bueno, yo no indiqué nada, ni lo denuncié, ni nada, a menos que algún suscriptor lo haya denunciado, o algo, o YouTube, no sé, pero me extraña sobremanera, ¿no? No recuerdo, sé que era Ricardo el nombre, pero no me acuerdo el apellido. No me molestó que me contradijera, sino el insulto, porque era gratuito. Podía estar en desacuerdo conmigo si tenía alguna prueba. Pero bueno, esto motivó que yo hiciera, o vaya a hacer este video, en el cual voy a demostrar que hay un contacto entre el cuerpo de la pinza, o la parte de corte, digamos, del alicate, y este fleje. ¿Sí? ¿Cómo? Sencillamente con un tester, ¿sí? Los testers tienen, ¿sí? Medidor de continuidad, ¿sí? Cuando tocan las puntas del tester, como estoy haciendo yo ahora, supongo que escuchan, ¿sí? El pitido. Bueno, esto no es prueba para, digamos, este, por ejemplo, si fuera negativo, porque con 1000 volt, no es necesario que haya un contacto tan directo. Pero si ya esto, digamos, este tester, detecta una continuidad, se imaginan que con 250, 220, 500 o 1000 volt, mucho más, ¿no es cierto? Bueno, esto es tan sencillo como colocar una punta del tester, ¿sí? Aquí, y otra aquí. Escuchan, ¿no? Pero bueno, para que vean que no hay trampa, digamos, voy a ver cómo hago para que aparezca también el tester en pantalla, ¿no? Voy a ver si puedo dejar los electrodos, o sea, los contactos, sonando, y levantar el celular para que vean, ¿sí? Vamos a hacer un plano más abierto, ¿sí? Ahí tienen los cables, ¿sí? ¿Escuchan? ¿Sí? No estoy haciendo ninguna trampa, los cables van ahí, y están en contacto, ¿sí? Si yo levanto uno, ¿sí? Entonces, evidentemente, yo tenía razón. Yo no voy a decir algo si no estoy seguro, ¿sí? Y mucho menos cuando estoy haciendo el review de una herramienta, ¿verdad? En donde va, digamos, la fama o el buen nombre de esa herramienta, o de esa marca de herramientas. Entonces, está comprobado, ¿sí? De una manera indubitable, que hay un contacto, ¿sí? Entre el cuerpo del alicate, la superficie de corte, y ese fleje, ¿sí? Con lo cual el riesgo existe y es alto. Sobre todo, con altas tensiones, ¿no? Ni hablar. Si ya una tensión tan baja como la que inyecta este tester detecta continuidad, se imaginan, con un alto voltaje. Así que, bueno, a este querido suscriptor, cobarde, que borró su comentario, el cual era irrespetuoso. Por eso estoy molesto, no por otro motivo. Porque bien podría haber dicho, ¿estás seguro? A ver, demostrálo. ¿Lo probaste? No. Me trató, obviamente, como que, digamos, como que yo estaba a pago para hablar mal de esta herramienta. Si él es fanático de esta marca, todo bien. Pero de esta manera, creo que no va a lograr gran cosa, ¿no? No va a lograr la defensa de... Aparte, yo estoy marcando un error que... A ver, si los fabricantes... No creo que llegue a los fabricantes este video, ¿no? Pero si llegara, pueden corregir este error, ¿sí? Y hacer una herramienta segura. Supongo que ellos no desean que alguien muera con una herramienta de ellos, ¿no? Y mucho menos siendo responsables de ellos. Pero bueno, no sé, que hay... Digamos, hay gente que realmente tiene muy pocas neuronas, lamentablemente. Lo que más... Ahora estoy más molesto porque haya borrado el comentario que por el comentario en sí. Pero bueno, entiendo que a todo youtuber esto le sucede. Ni siquiera es un hatter. Es un tonto. Por no decir otra cosa. Así que, bueno, este video entonces era para esto. Para demostrar de una manera concreta la falla de este alicate. Saludos y hasta el próximo.